Nueva dirigencia, la gente sigue firme apoyando al equipo luego de la permanencia en primera y claro, la salida del equipo de Caruso Lombardi una multitud para ver a San Lorenzo que estrenaba pilcha nueva y tenía como capitán firme a su número 2, Nico Bianchi ¿El capitán del barco? El capitán del barco ¿Para dónde lo está llevando? Vamos a ver, vamos positivo, más positivo que nunca La verdad que bueno, orgulloso que este cuerpo técnico confíe en uno para darle la capitanía y en especial al Pipi, ¿no? Porque obviamente uno le tiene mucho respeto además de ser un compañero, es un amigo y le dije obviamente que él la tenía que usar y la verdad que vino y me dijo que la use yo sin drama así que se lo agradezco de corazón Del lado de enfrente el santo San Juanino San Martín que claro, también mantuvo la categoría ganando la promoción y mostraba como cara nueva el Bebu Velásquez y además la virgencita que acompañaba al equipo de Facundo Saba Luis Ardente a los besos con Caruso lo llevó a Tigre y Mauro Bogado el ex argentino Tinelli en su palco, contento, claro, antes del juego muchas caras nuevas él también propuso a Matías Lámez el nuevo presidente Hablando de caras nuevas Gonzalo Próspero y al lado de Ufarini con la 4, Franco Jara Luis Aguiar el uruguayo y Denis estracó a Lursi con la 9 el que heredó la camiseta de Romeo el quinto refuerzo que debutó es Juan Mercier que así la pincha para Palomino lateral izquierdo tira el centro y Bufarini le pifia pega por arriba el número 7 claro, en el arco de Ardente atrás de él lo miraba de reojo sí, estaba el colo Robledo que para esta nueva temporada sigue ocupando su lugar el Pipi Romagnoli la marca a veces le costaba controlar a Guillermo Suárez otra de las caras nuevas de San Martín de San Juan pero acá terminaba ayudando y colaborando el Pipi a la hora de marcar en la creación iba mano a mano contra Cristian Álvarez lo eludía bien tiraba el pase para Jara pero faltaba profundidad y se ganaba todos los aplausos el 10 de San Lorenzo pasados los 10 minutos empieza a tocar bien San Martín de San Juan pase para Caprari de Manuel Mas y se la queda Migliore el equipo San Juanino atacaba por izquierda así lo había complicado en el último partido del campeonato pasado por eso las órdenes para Migliore de que estén atentos en ese andar y vel porque San Martín presionaba con Velázquez con Poggi y con Mas que se juntaban para jugar por ese sector así San Martín dominaba las acciones acaba el centro bajo el Bebu Velázquez pero no llegaba a nadie mientras tanto Franco Jara robaba la pelota se caía en el área y quien aprovechaba el Pipi Romagnoli para definir de Caño contra Ardente 1 a 0 San Lorenzo la pelea Jara y el toquecito del Pipi para convertir se besa el escudo Leandro Atilio Romagnoli el símbolo de San Lorenzo en estos últimos torneos y el equipo de Caruso que empieza ganando 1 a 0 en este torneo inicial Tinelli en su palco lo festejaba con tranquilidad claro no había muchos de borde recién arrancaba el partido y el Pipi Pipi de Tinelli en su palco aplausos dedicatorias para la gente del Pipi Romagnoli y la alegría del nuevo dirigente de San Lorenzo Almagro que rápidamente claro se va para adentro para ver la repe del tanto del número 10 del equipo de Caruso 1 a 0 ganaba San Lorenzo Bercier cometía falta estuvo impreciso falto de fútbol el nuevo número 5 de San Lorenzo que reemplaza su compinche Ortigosa y miren la bronca de Caruso enojado con Biliano por la falta que le habían cobrado como va a cobrar ese FAU decía el técnico de San Lorenzo y miren esto pelotazo debía hinchiarse largo San Martín achicaba con todo 10 veces quedó en posición adelantada el equipo de Boedo y claro la bronca de Caruso porque repetidamente se daba esta situación de San Lorenzo en posición adelantada mientras tanto el equipo San Juanino presionaba con Bogado sacaba el derechazo y se le iba cerca el disparo al volante Saba pedía un poquitito más estaba conforme con lo que hacía su equipo Guillermo Suárez sacaba el centro y miren a Prosperi cierra bien para afuera el nuevo lateral derecho la pelota no se va se fuerza el número 4 después la termina tirando afuera y la gente se lo reconocía al nuevo lateral que tiene el equipo de Boedo Aguiar ya jugaba de volante por izquierda el Pipi iba de doble 5 sacaba un pelotazo que se iba largo pero la gente también lo aplaudía al uruguayo que demostró buena pegada a lo largo del partido falta tremenda de Álvarez sobre Romagnoli y quien se va a hacer cargo el uruguayo Luis Aguiar que en su debut la quería meter de tiro libre se animaba y se le iba penitas por arriba del travesaño el disparo al número 19 a los 42 minutos otra vez presionaba a San Martín Caprari de afuera tapa bien Miglione y después miremos al arquero le dice no, no, no esa no va a entrar mientras tanto San Lorenzo atacaba de contragolpe el taco de Stracoalurzi para el Pipi Romagnoli que lo ve solo a Jara llega el número 11 engancha bien tiene para definir pero le pega mal Franco Jara otro de los debutantes atentos porque Alvarado mete el pase para Stracoalurzi que hacía el número 25 el primer central ahí taco de Stracoa para Jara y sí 2 a 0 San Lorenzo buena ventaja del ciclón gran festejo de Caruso y claro mejor el de Tinelli en su palco estalla la platea norte estalla también en el palco de Marcelo Hugo y claro el ciclón sacaba una buena ventaja en el partido arrancaba con todo en este torneo inicial y 2 a 0 se ponía San Lorenzo el corte de Alvarado había sido llegando al área contra Manuel Mas después el Pipi Romagnoli recuperaba y así salía el número 25 el primer defensor de San Lorenzo tocando para Stracoalurzi que picaba habilitado y habilitaba a Franco Jara que no hizo más que definir poniendo el 2 a 0 marcando un gol que le va a salir bastante caro si no miremos la historia de su tío mostrame la camiseta de Franco Jara de camiseta sos el tío si yo soy el tío el hermano de la mamá de él contame lo de la promesa que están diciendo acá con el muchacho estábamos hablando sí estábamos hablando con el muchacho y Dios justo me dice si hace el gol yo quiero la camiseta bueno hizo el gol increíble y ahora te la tiene que dar en 15 días me la tiene que traer lo voy a estar esperando acá una camiseta menos para Jara y claro las fotos de Tinelli con los hinchas que se le iban acercando en el entretiempo ya nos vamos al complemento donde el Pipi de doble 5 recuperaba la pelota Aguiar buen pase para Estracua pero no era buena la definición metía Pifia el número 9 se quedaba con las ganas y atentos porque Estracua va a recuperar Pipi toca bien Jara parte habilitado y ahora sí es el tercero de San Lorenzo pero se le va penita larga al número 11 que pierde un gol increíble era para terminar de liquidar el partido mientras tanto San Martín atacaba con pelotazos miren a Caprari es agarrado por Nico Bianchi podría haber sido penal cobrado por Villano por eso la bronca del delantero Pipi Romagnoli se liga a la ovación de toda la cancha muy aplaudido en su lugar Álvarez ex de San Parado de San Juan hacía su debut con la 20 no podía controlar a Poggi y Penco quien ingresó en el segundo tiempo lo perdía de cabeza San Lorenzo cada vez se metía más atrás se va Estracua aplaudido en su lugar otro debutante Julio Furch después a los chistes Estracua Lursi con Caruso Lombardi 37 minutos seguía presionando el equipo San Juanino Miglione no salía en los centros y Palomino terminaba rechazando la pelota San Lorenzo se metía atrás 41 minutos Emanuel Mas de lo mejor de San Martín tira el centro y si Sebastián Penco pone el 2 a 1 para que la gente sufra y sufra acá está el buen desborde del número 3 y el cabezazo solo de Penco para el descuento de San Martín se ponía 2 a 1 el partido Caruso justo estaba por meter al debutante Villalba pero claro vio que se venía el descuento y rápidamente lo hizo volver al 15 y adentro Fernando Mesa se te vio caliente porque ellos siempre metían la misma jugada la del desborde por izquierda la que te hicieron en el campeonato pasado que terminó en gol en el gol y después bueno por eso cuando llegó el gol puse la mesa ahí enseguida iba a ser tocando y me dijo no me lo pongo la mesa a ver si cerramos el partido porque si no se nos estaba complicando de la tranquilidad de Caruso en la nota a como sufría en los últimos minutos 4 minutos dio Villano y en la última llegaba el pelotazo al área pero justo lo cortaba el árbitro Caruso terminó metiendo Punito ganador los de San Martín terminaron calientes porque le cortaron la última jugada lo cierto es que San Lorenzo ganó 2 a 1